La historia de Silvina Ocampo Y todo por el hecho de que ella era la esposa de Adolfo Bioy Casares Ya sabemos todos que un prolífico escritor y también un mujeriego empedernido Ella que se consideraba fea y no agraciada como la mayoría de las mujeres Tenía un gran talento para la escritura Y de ella vamos a contar hoy Los Celosos Irma Peinate Era muy coqueta Lo había sido de soltera y ahora más todavía de casada Ella siempre dormía y se despertaba con la máscara de pestañas El rubor de las mejillas El labial Y jamás su esposo se había enterado ni siquiera que ella era miope Es que él había dicho un día Yo quiero para mí una mujer de ojos celestes como el cielo Y de unos labios sensuales y unas pestañas negras como la noche Después de aquella declaración tan romántica A Irma no le quedó más que, pues, a probarlo Y siempre estaba maquillada Él entonces no sabía que ella era miope Y que usaba lentes de contacto de color celeste Tampoco sabía que aquel largo peinado lleno de caireles y de bucles Era un trabajo de relojería del salón de belleza Allí iba, le ponían extensiones, le hacían rizos Y ella mantenía durante mínimo cinco días Aquel entramado en su cabeza Porque se echaba agua de limón y cerveza De esta manera decía que conservaba el aroma del beso de su esposo Un aroma como de beso que huele a colonia de afeitar Irma era muy bajita, casi enana Pero se mandaba hacer con unos zapateros unas plataformas de 20 centímetros Con las que había logrado ser más alta que su esposo También le gustaba practicar deporte para estar escultural Practicaba natación con una llanta alrededor de la cintura Y también practicaba equitación Pero para que no hubiera ningún problema Su maestro de equitación siempre le sedaba al caballo Que se llamaba Arisco Y era tan Arisco Que había que mantenerlo sedado En una competencia el caballo estaba tan adormilado Que se cayó Irma fue a dar al piso No vaya a creer que le pasó algo No, 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 realmente no le pasó nada Pero se le partió un diente Estuvo una semana entera sin abrir la boca Pretextando una afonía Su esposo le decía constantemente en la noche Mi amor, ¿cuándo voy a escuchar esa vocecita melódica de pajarito? Y ella guardaba silencio Consiguió el teléfono de un dentista Y fue a visitarlo El dentista no sabemos si por salamer O por payaso Le hizo una reverencia Y le señaló la silla de las torturas Irma se acostó Y el doctor le dijo ¿Qué tiene en esa boca tan perfecta? Es que me partí un diente ¿Y eso cómo fue? Con un accidente de caballo ¡Ay, qué violenta! Bueno, vamos a ver qué podemos hacer con esta dentadura tan perfecta Le vamos a colocar un diente falso que ni siquiera se va a notar Y me va a costar muy caro Dijo Irma Le vamos a hacer precio especial, bonita Especialmente caro Dijo Irma Y el médico No sabemos Pero quizás lo tomó como una coquetería Y le atenazó las rodillas con sus piernas Irma salió de la habitación ya con la cuenta Y la siguiente cita anotada en un papel Y sus mejillas muy maquilladas Ruborizadas Así estuvo saliendo Una tarde Y otra Y otra más A las consultas del dentista El marido No entendía por qué tanto silencio Y una noche en que Irma apagó la luz muy temprano Y se hizo una oscuridad total en la habitación El marido le dijo ¿A dónde vas todas las tardes, mi amor? Irma le contestó por lo bajo ¿A dónde iría que no te llevara conmigo, gordo? Es que, dijo el marido Es que eres Llamas la atención, mi amor Eres tan Perfecta Con esas pestañas negras y onduladas Con esa boca Con esa dentadura Con ese cuerpo Yo quisiera a veces que no fuera tan perfecta Para yo no sentir esto que tengo por dentro Que me inquieta Ah, y la tarde siguiente Irma se subió a un taxi Y el marido la siguió Varias veces Se le había perdido Pasaba una bicicleta Un taxi Un camión Pero esta vez El marido logró perseguirla Y llegó hasta la puerta del edificio Donde vivía el dentista Irma se bajó corriendo Porque amenazaba lluvia Subió por el elevador Hacia arriba Y el marido llegó corriendo detrás Pero no alcanzó a ver A qué piso iba Y se quedó abrazando A su paraguas Irma subió a la consulta Fue atendida Y cuando la despidieron El dentista la acompañó Hasta la puerta del elevador Y le dijo Deberíamos salir una tarde De estas Bonita A ver Enséñeme ese collar de perlas Verdad que es Perfecto El marido escuchó todo Abrazado a su paraguas En la planta baja Y esperó Irma fue descendiendo En el elevador Y cuando llegó a la planta baja Y se abrieron las puertas El marido le ha dado un paraguaso Que salieron volando Las extensiones de pelo Las pestañas postizas Se le volvió a romper el diente Y las plataformas De 20 centímetros Salieron volando Quién sabe a dónde El marido la miró De arriba abajo Y le dijo Perdón Perdón Disculpe De corazón se lo digo Perdóneme Pensé que era mi esposa Ojalá mi esposa fuera Como usted Así Natural Y salió corriendo Avergonzado Se perdió En la siguiente esquina Pensando Qué triste Qué mal había estado eso De pensar Mal de su mujer Quédate en casa ¿Veis? ¿Veis?